Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe, gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles, estamos a 31, es el último día del mes de octubre del año 2018. Muy contento de tener el privilegio de compartir con el público que ha decidido escoger este programa a esta hora de la tarde. Tanto a la gente que está aquí en el solar y que nos ve a través de los sistemas de televisión local y también a la gente que está en cualquier parte del mundo y que nos ve por internet a través de teleradioamerica.com Gracias para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Igual para el público que nos ve a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Gracias para los seguidores de nuestras cuentas en Twitter, Facebook y también en Instagram arroba mzapete. Para usted seguir nuestras cuentas de Instagram, de Facebook y de Twitter, arroba mzapete. Gracias a todos, a la gente que nos escribe a través del correo electrónico mzapete arroba gmail.com A todos ustedes, muchas gracias. Y aquí comenzamos el contenido del programa de hoy. Hoy seguía el juicio de fondo contra la señora Marlene Martínez y contra su hijo Marlon Martínez acusados del asesinato de la joven Emily Peguero, esa jovencita que ustedes ven ahí, que tenía cinco meses de embarazo del señor Marlon Martínez y que ellos decidieron que no podía tener la cría porque esa niña era hija de gente pobre y ellos no podían tener un pariente descendiente de gente pobre. Como les he dicho en varias ocasiones, esa niña desde los 13 años fue seducida por este señor lo cual es un delito aquí, se embarazó, la embarazó, todavía no había llegado a la mayoría de edad, llevaban casi cinco años de relación y entonces según lo que dice la gente en Senoví, la señora Marlene Martínez le habría dicho a él que se deshiciera de ese problema. La cosa es que él habló con la jovencita, la jovencita le dijo que no iba a interrumpir su embarazo y él fue, prácticamente la secuestró, la llevó a un apartamento, la mató, la metió en un saco el cadáver, lo llevó por un derricadero en un puente, tiró el cadáver ahí y después entonces la madre le ayudó a tratar de desaparecer el cuerpo, buscó 100 mil pesos para pagárselo a un sujeto para que recogiera el cuerpo de donde estaba y lo botara o lo desapareciera en otra parte y después salieron a hacer una novela los dos diciendo que esta niña estaba perdida y que ellos estaban sufriendo y pidiéndole que volviera. Quiero ponerles a ustedes porque este joven ha hablado ayer, ha pedido permiso al tribunal para hablar y obviamente le han trazado una línea para que defienda a la mamá, hay esa santa y vamos a oír lo que el hombre dijo. Primero, quiero pedir perdón, disculpas a la Aljiza, Renato, a toda su familia por todo lo que ha tenido que pasar en todo este tiempo. Estoy consciente de que tomaré un tiempo carcelado, pero ese tiempo lo voy a aprovechar para desarrollarme como persona y seguir siendo una persona de vida. quiero reiterar de nuevo de que mi mamá no tiene nada que ver porque lo reitero de nuevo lo que más ahora que nunca se sabe, está más claro lo que mi mamá no tiene nada que ver en el procurado en este caso. En el transcurso del caso el Ministerio Público ha dicho que tiene pruebas materiales, pruebas testimoniales, documentales, cuando se unito a esa prueba no llegan a la conclusión de que ellos han querido tomar. No es como ellos quieren. Cuando se unito a esa prueba, ellos dicen que con esa prueba se puede demostrar. Lo cual lo único que se demuestra es que son totalmente suposiciones de lo sucedido. Y con suposiciones no se coordena nada. Es con hechos y evidencia concreta. Y quiero darle otro dato. Yo nunca le he tenido miedo a mi mamá en ningún momento de mi vida. Lo único que yo le he tenido a mi mamá es respeto por la persona que amor por el cariño y la crianza que me dio a mí y a mis amantes. Y admiración porque ella ha sido una persona que ha demostrado que con esfuerzo, disciplina, que su meta se pueda lograr. con todo eso yo solamente quiero decir que se haga un juicio justo, igualdad, la ley, la justicia. no suposiciones del ministerio público, no suposiciones del abogado dramático, no suposiciones del pueblo dominicano, sino de lo que es. Porque suposiciones no suposiciones. y para concluir, yo quiero hacer una pregunta al tribunal. es legal de que voy a comentar el comentario mío que la jueza Isolina estuviera presente allá yéndose hasta acá esta mañana iniciando el juicio. No lo veo como algo profesional. Yo no lo veo como algo profesional. de esa burla asalto. de esa falta de respeto. Pero bueno, lo único que desea un juicio justo para mí y para todos. Y no suposiciones. Bueno, la primera vez que tuve conocimiento de que este joven expuso en el tribunal fue cuando decía aquí lo que pasó fue aquí lo que hubo fue un un aborto. Decía ahí no hubo muerto, ahí no hubo nada y él no tenía nada que ver. Un aborto. Ahora él admite que él va a durar un tiempo en la cárcel y dice que ese tiempo que él va a durar en la cárcel lo va a aprovechar para ser mejor persona. Él le pide perdón y disculpas a la madre y el padre de Emily Peguero que chulo usted hace lo que hizo y usted ay yo le pido perdón y disculpas que cuando uno lo ve pidiendo perdón y disculpas se da cuenta que es un tipo un sociópata que no tiene ningún tipo de vínculo sentimental ese señor ustedes le ven la cara no está expresando ningún sentimiento un sociópata él dice que que se burla que lo que ah que una jueza en un momento se burla y que él exige respeto yo la verdad no no sé qué tipo de respeto es el que él está exigiendo porque él lo único que tiene que exigir es que se respete lo que dice la ley sobre él pero si un juez en todo el transcurso de esas audiencias viene de donde sea y sonríe o sea o sea ahí se ve la arrogancia del tipo pero lo que más me interesa compartir con ustedes es la defensa cerrada porque es una estrategia para defender a la mamá la cual nunca debió ser juzgada como cómplice sino como participante en el crimen y pedir para ella la pena máxima igual que para él pero es una estrategia para tratar de ver si la sacan a ella con menos de 20 años que es la pena máxima en el caso de complicidad entonces yo solo quiero decirle al mundo pero muy particularmente a los jueces que están llevando este caso decirles a ellos que una persona que como Marlin Martínez insistió con el hijo para que teniendo ya 5 años 5 meses esa cría teniendo llevando su nieto de 5 meses ahí para que se deshiciera de ese problema una señora que después que ese muchacho o ese señor asesina a su nieto y a la novia después que la asesina coge y mete el cadáver en un saco y lo tira por un puente en un arroyo seco una señora que a sabienda de lo que pasó manda a contratar a alguien y le paga 100 mil pesos para que se deshaga del cadáver una señora que cuando el abogado que ella busca le dice mire su hijo tiene que admitir lo que pasó le dice al abogado ese cadáver no va a aparecer una señora que después de todo eso entonces va a hacer un teatro y aparece ante la prensa diciendo que ay que ella está sufriendo que le ayuden a buscar a la niña y que ellos son que la traiciona el subconsciente porque dice ella era la novia de mi hijo ella tenía cinco meses de embarazo lo dice todo en pasado que se ve que ella sabía perfectamente todo lo que había pasado y que ella era parte de esa trama para desaparecer el cuerpo y que no se le pudiera imputar el asesinato al hijo entonces una señora así no puede ser esa señora que puede transmitirle a una sociedad el orgullo y el respeto que él dice profesar por ella de hecho él si hubiese tenido otra madre menos perversa posiblemente él no estuviera en esa situación si ella hubiese sido otra madre menos mala cuando se enteró de que su hijo estaba con una menor hubiese tratado de de hacer un reparo a los a esa menor de hecho si esa señora hubiese sido menos perversa esa señora después de que esa menor estaba embarazada de su hijo y llevaba en su vientre su propia sangre habría hecho algo no para conminar a ese hijo a que destruyera a la madre y a la cría sino para que preservara a su descendencia su propio hijo pero una señora que no lo insta a hacer las cosas como debe ser y que después que lo hace mal lo que quiere es encubrirlo y hace el teatro que esa señora ha hecho no creo que merezca la más mínima consideración al margen de lo que establece la ley no lo merece es una persona un monstruo una mujer perversa que si existiera aquí la cadena perpetua sin libertad condicional lo ideal fuera que la dejaran morirse en la cárcel que no la sacaran nunca esa señora no merece salir nunca de la cárcel de él ni hablar pero ella no merece salir nunca de la cárcel por lo perversa que es y eso tiene que quedar claro muy claro voy a cambiar de tema y voy a irme a un titular que aparece hoy en la prensa que da cuenta de que el tribunal constitucional de la república dominicana ha convocado a un concurso de periodismo a unos premios de periodismo de periodismo ahí tienen ustedes el el concurso el tribunal constitucional convoca al primer gran concurso de periodismo y ahí ven ustedes al presidente del tribunal constitucional el señor Milton Rey Guevara y también al doctor Lino Vázquez que es miembro del tribunal y también a Wilson Gómez Ramírez miembro del tribunal que dicen ellos que el tribunal constitucional ha convocado el primer concurso de periodismo sobre la libertad de expresión e información y que se elegirá a un ganador en cada uno de los renglones de prensa escrita televisión y radio y que le darán la suma de 300 mil pesos un certificado de participación y una computadora a los periodistas que salgan gananciosos yo quiero para que el público sepa para que la gente se dé cuenta de que está pasando en este país nosotros tenemos a una prensa secuestrada una prensa que si reflejara la verdad de lo que está pasando aquí otra canción se cantara en el pueblo dominicano pero tenemos a una prensa secuestrada pagada por el poder no solamente por el poder político sino también por el poder económico que es lo que han hecho la mayoría de las instituciones y los grupos empresariales de este país que han creado un concurso de periodismo la banca el medio ambiente cada quien ha creado la prensa turística un concurso para darle un dinero a un periodista al año como premio por su destacada labor y yo les pregunto por ejemplo por ahí tienen ustedes un titular de algo que pasó con Odebrex Odebrex cuyas relaciones públicas encabezaba Miguel Guerrero aquí ustedes saben que Miguel Guerrero era el relacionista público de Odebrex se inventó hacer un premio Odebrex de periodismo yo quiero saber para que crea Odebrex un premio de periodismo bueno Odebrex sabía lo que estaba haciendo en el país y necesitaba tener un trato benigno en la prensa ahí vimos que el diario libre y el digital acento fueron los ganadores a la persona del diario libre le dieron un millón doscientos mil pesos y al director de acento le dieron ochocientos mil que ganó el segundo lugar y yo quiero que alguien me diga que o sea que interés puede tener Odebrex en que el periodismo dominicano sea un periodismo bueno decente de calidad no a Odebrex le convenía un periodismo incondicional un periodismo que no fuera a denunciar los desmanes que cometía esa empresa pero que es lo que pasa cuando se crea un premio de periodismo suponga supongase usted que usted cubre para su medio las noticias turísticas supongase usted que las empresas turísticas como pasa aquí abusan de los trabajadores no tienen la mayoría de los hoteles plantas de tratamiento de aguas negras se apropian de las áreas públicas violan todo ajá supongase usted que el periodista que cubre esa fuente escribe sobre todo eso ese periodista va a ganar el premio claro que no el concurso se hace para que los periodistas el periodista que más lambe como se dice aquí el que diga lo mejor de ellos ese es el periodista que gana el mejor reportaje es el reportaje que dice que ellos no hacen nada malo o ustedes creen que el periodista que se pase el año diciendo que esta gente se cogen los espacios públicos que no usan plantas de tratamiento que se quieren quedar con las prestaciones laborales de sus trabajadores a ese periodista le van a dar un premio va a ganarlo ustedes creen que al periodista que cubre el área económica y que diga todas las mentiras y las truchimanerías del gobierno en materia económica y del banco central de la economía que más crece y que la persona que saque las críticas por ejemplo que diga contrario a lo que dijo el banco central que coja el informe del fondo monetario internacional y busque la parte donde el fondo dice que este país es insolvente porque está cogiendo préstamos para pagar otros préstamos viejos a ese periodista no va a ganar el premio económico ustedes creen que el periodista que diga todo lo que la banca nos roba porque la banca aquí son asaltantes usted lleva su dinero y ahora si retira menos de tanto tiene que pagar y si retira más de tanto tiene que pagar es un asalto a mano armada un robo no se sabe que es más robo si cuando un agente coge una pistola y asalta un banco yo diría que el asalto del banco es mayor a la gente y más grave porque asaltan a todos a todos entonces si usted es una persona que como periodista dice eso usted va a ganar el premio de periodismo bancario no entonces que pasa con Milton Wright Milton Wright es político del PRD y está ahí como presidente del tribunal constitucional porque fue parte de lo que se repartió con Miguel Vargas Maldonado y los acuerdos que se hicieron Miguel este señor tiene aspiraciones políticas y que quiere él que la prensa no no critique al tribunal constitucional quien va a ganar ese premio lo va a ganar aquel periodista crítico que señale los entuertos del tribunal constitucional no ese premio lo va a ganar el que diga que Milton y su camarilla es lo mejor entonces ese tipo de premios que se inventan los empresarios los políticos las instituciones gubernamentales es otra manera más de secuestrar a la prensa y de tenerlos ahí ¿verdad? escribiendo solo los que a ellos le conviene o sea esta sociedad está jodida jodida hacen un buen premio un periodista que gana que se yo 40 o 30 mil pesos mensuales que no es nada y bueno dice me pueden dar 300 mil o un periodista como ustedes vieron esa de Diario Libre que le dieron un millón doscientos o el director de acento que le dieron 800 mil por el premio de Brex así andamos en la República Dominicana vamos a la pausa vamos a la pausa